Se te apaga el carro intentando arrancar en subida y se queda sin frenos, no puedes frenar y pues claro que es justo porque se te va el carro para atrás y no lo logras frenar de ninguna manera. Bueno Mario seguidores me han escrito esta inquietud, les voy a solucionar que es lo que pasa, es un error de ustedes no del carro. ¿Qué sucede? Que cuando el carro está apagado como está en este momento apagado, la bomba de frenado en este momento está llena porque cuando apague el carro la bomba de frenado estaba pues funcionando, está llena. Y me da para realizar una frenada, miren ahí ya frené y me funciona, miren si yo le quito el freno de mano el carro no se me está yendo, miren ahí está el muro no se está yendo para atrás, súper bien. ¿Pero qué pasa si yo suelto el freno y vuelvo y hundo el freno? Se me empezó a escolgar y yo estoy frenando y el carro no me está haciendo caso, se los juro se me está escolgando, tengo que poner el freno de mano. ¿Qué pasó? Solamente me dejó frenar una vez el carro estando apagado, pero ¿por qué sucede esto? Porque si el carro está apagado la bomba de frenado no está funcionando. ¿Listo? Muy sencillo, si el carro está apagado la bomba de frenado no funciona. Entonces, ¿para qué vuelva a funcionar? Pues fácil, tenemos que prender el carro y ahí ya vuelve y circula el líquido de freno por la bomba de frenado y el carro vuelve y frena. Pero venga y entonces si se me apaga el carro en subida, ¿cómo hago? Muy sencillo, el error es el siguiente. Que ustedes llegan, listo, intentaron arrancar, clutch primera, tin, 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 sea cual sea el error que hayan cometido, no aceleraron, sacaron rápido el clutch, no sé. Sí, generalmente sucede porque no aceleraron o no sacaron rápido el clutch, entonces por el motivo que sea, voy a simular que no acelere lo suficiente para arrancar. Entonces llegué, tan, el carro empezó a vibrar, bueno, locomogea que ustedes arranquen, empezó a vibrar el carro, tin, pero no aceleré y se me apagó el hijo de madre de carro. Entonces yo llegué, clutch freno, lo frené, pero no sé qué pasó, volví, solté el freno, volví a frenar, miren, se me está devolviendo el hijo de madre de carro. Y estoy frenando con toda mi fuerza en el pie y el carro no me frene el hijo de madre de carro, tengo que poner el freno de mano. ¿Listo? Eso fue lo que pasó. Ustedes, si se les llega a apagar el carro, no pueden soltar el freno, porque si sueltan el freno, cuando vuelvan a frenar, ya no les va a apagar, ya no les va a frenar el carro. Si se dieron cuenta, listo, entonces miren, voy a volverlo a mostrar. Si yo suelto el freno y vuelvo y lo hundo con el carro apagado, el va a bomba de frenado, no me va a funcionar. Quite el freno de mano. ¿Listo? Nos fuimos. Listo, llegué, hice vibrar el carro, pero no aceleré lo suficiente, tan, 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 saco, pum, se me apagó el carro, listo. ¿Por qué? Listo. Si yo me quedo con el pie así frenado y vuelvo y enciendo el carro, con el cloche al fondo, freno, no lo solté el freno como se dieron cuenta en todo el rato. O sea, desde que yo frené, una vez se me apagó el carro, no volví a soltarlo. ¿Sí vieron? Prendo el carro, vuelve y funciona la bomba de frenado, nunca se me fue para atrás. Pero si por el contrario, yo llego, se me apaga el carro, ya lo volví a apagar. Suelto el pie del freno porque dije, ay, joder, madre, se me apagó el carro, solté el freno. Lo hundo, miren, baila, se me está devolviendo el carro, no puedo hacer nada. Pues claro, estoy mirando aquí, me estoy, freno de mano, es la única, freno de mano, listo. Pero entonces, ¿dónde está el error? No pueden soltar el freno del pie. Si a ustedes se les apaga el carro y sueltan el freno del pie, perdieron. ¿Listo? Perdieron. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? En dado caso, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacerlo correctamente? Listo. No sacamos el freno jamás. ¿Cierto? No sacamos el freno jamás. Listo. Ya. Trim. Ok. Clutch freno nuevamente. Tran. El carro vibra como ustedes lo quieran hacer. Puede ser que las revoluciones de su tacómetro se bajen, como ustedes quieran y prefieran. Clutch freno, se bajan las revoluciones de su carro. Y listo. Con toda la tranquilidad del mundo, una vez las revoluciones de su carro se bajaron, dejan el embrague quieto ahí, no lo sacan más, lo dejan ahí una pausita. Tan, tan, tan. Toda la cosa, porque si lo siguen sacando, se les apaga. Con toda la tranquilidad. Aceleramos de manera contundente y ahí sí. Constante el acelerador y ahí sí sacan el embrague. ¿Listo? Así es lo que deben de hacer. Con toda la tranquilidad del mundo, sin sacar el pie del freno, mientras vuelven y prenden el carro, clutch al fondo, prendemos el carro. Tan, tan, tan. Tan, sin soltar el freno en todo el rato. Saco el embrague hasta el punto de contacto. Listo, tran. Acelero de manera constante. ¿Cómo es que llega al punto de contacto? Porque el tacómetro se baja. Acelero constante. Hago una pausita de 3 segundos en el clutch. 1, 2, 3 y termino de soltar. Esa pausita es importante para que el carro no arranque como saltando así como más. ¿Listo? Vuelvo y lo hacemos. Tan, tan, tan. Listo. Paré acá. Me vibra el carro. Bueno, se me baja el tacómetro. Ahí está. Listo. Punto de aceleración. Constante. Y listo. Si vieron, acelero constante. Y voy sacando el embrague suavecito. Ya. Fin del problema. ¿Listo? Pero si se les queda sin frenos el carro es porque frenaron dos veces después de estar el carro apagado. ¿Listo? No pueden soltar el freno y volver a frenar porque es cuando el carro se les queda sin frenos. Y bueno, mis queridos aprendices, les hice este video con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, los que quieran mis clases presenciales, claro que sí, las estoy dictando. Pero la información únicamente se da por Instagram como Vicentico Raya El Piso B13. Por ahí por Instagram ustedes me escriben y ahí se les dará toda la información sobre las clases presenciales. Ahora, si yo a usted no le respondí o usted no vive en la ciudad de Bogotá, no se preocupe. También les tengo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es con un OnlyFans pero de tutoriales de manejo. Ahí les subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces está súper bueno, tras del hecho. En el último, en el último consejo es que yo les pongo a ustedes como unos reticos. ¿El último reto cuál es? Pues el examen práctico de conducción que se hace aquí en Colombia, que un alumno mío lo realizó, lo grabamos y se sacó como el 98, el 100%. Entonces le fue súper bien. Ahí está, ahí están las preguntas, toda la cosa del examen práctico de conducción para que lo vean. ¿Cómo lo van a encontrar? Aquí abajo está el link, aquí abajo podrán encontrar el link así tanto en Facebook como en YouTube para que lo vean. ¿Listo? Para que se inscriban a mi curso. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!